El hombre a quien conoceremos un poco mejor dentro de un instante es una figura de verdadera importancia en lo que se refiere a las artes de la representación. Debe ser el primero, tal vez el único nativo de habla castellana, que ha representado en inglés los papeles de Otelo o Macbeth en un festival de importancia como es el festival de Shakespeare de Nueva York. Tal vez usted lo recuerde mejor por actuaciones suyas en películas como en Los Locos Adams, hace poco una película con Robert Redford, Habana se llamaba, y desde luego El Beso de la Mujer Araña. Conversamos con él en el gigantesco complejo que incluye al Teatro Marquise en Pleno Times Square de Nueva York, este es el corazón de Nueva York, donde se cruza la séptima avenida con Broadway y donde están agrupados todos los teatros de mayor significación de los Estados Unidos. Bueno, allí se levanta esto que es un hotel, tiendas, los ascensores cuelgan por el medio de un gigantesco lobby o foyer, como usted lo quiera llamar, y que incluye salas de conferencias y convenciones. Bueno, allí conversamos con él, al lado del teatro donde está representando el hombre de la mancha y terminamos de hablar solamente media hora antes de la función. Aquí está. ¡Gracias! Julián, quisiéramos una pequeña biografía suya, muy sintética para empezar. Bueno, nací y me crié en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, y cuando terminé en la universidad de Puerto Rico, pues... ¿Estudiando qué? Estudié humanidades, filosofía, literatura. Cuando me gradué de la universidad, entonces me vine a Nueva York a comenzar mi carrera de actor. ¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta un latinoamericano o hispanoparlante para entrar a un medio artístico como este? Lo que hay que romper son los estereotipos que existen aquí sobre lo que es un hispano, o lo que ellos consideran que es un hispano. Y en las mentes de los anglosajones, de los norteamericanos, todavía existe un estereotipo de lo que es el hispano. Y eso, poco a poco, pues hay que ir haciendo desaparecer esa ignorancia que existe. Así que eso es un problema que también se encuentra el actor hispano que viene aquí a Estados Unidos a trabajar. Se habla también, y dejemos a un lado su caso personal, de corrupción en este ambiente para poder ingresar a él, explotación de las personas, ya sea dinero, incluso el sexo. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, hay cierta verdad. Yo no, gracias a Dios, nunca tuve ese problema, ni en cuanto al sexo, ni en cuanto a explotación. Pero yo he oído que sí, que existe, es lo que se cuenta. Y a veces he oído, especialmente a algunas actrices que han ido a ver a un productor, y el productor ha insinuado ciertas cosas no apropiadas. O sea, como diciendo, te doy el papel si me das lo siguiente. Y eso ha pasado, pero no, es lo mínimo. Yo no diría que eso es lo que pasa usualmente. ¿Qué significó para usted, Raúl, en todo sentido, su papel en el beso de la mujer araña? Bueno, claro, eso es uno de los proyectos más importantes que yo he hecho en mi carrera. Un libreto de esos que aparecen de mil en ciento. Fue un proyecto lindísimo, con gente de mucho talento. Y para mí, claro, personalmente, pues, me impulsó a la carrera del cine de una manera considerable. Usted en esa película trabajó con William Hurt y con Sonia Braga. ¿Qué nos puede decir de ellos? Sonia Braga es una señora inteligentísima, simpatiquísima, tiene un sentido de humor muy lindo y... Atractivísima. Y atractivísima también, bellísima. Es una mujer en el sentido completo de la palabra, es una gran mujer. Y William Hurt es un actor muy serio, muy dedicado, muy luchador y un actor que tiene mucho talento, claro. Entre su papel en la película El beso de la mujer araña, y la que se llamó Romero, sobre el arzobispo asesinado en San Salvador, incluso el papel en la película Habana con Robert Redford, hay una cierta ligazón. ¿Representa eso, de alguna forma, su pensamiento? Sí, y son papeles que se me ofrecieron, y yo con mucho gusto, encantado de hacerlos, porque para mí es importante que el público vea en películas también situaciones serias. Aquí, por lo menos en los Estados Unidos, hay la tendencia de ir al cine a ver comedias o películas así de acción, pero también es importante, yo creo, que se vean películas serias sobre Latinoamérica, para que se instruya el pueblo norteamericano de lo que pasa en Latinoamérica. Muchas veces, las malas situaciones que hemos tenido en Latinoamérica han sido, en parte por la contribución que ha hecho el gobierno norteamericano, como cuáles. Los gobiernos norteamericanos, a través de los años, siempre han tenido la reputación de apoyar los gobiernos opresivos de Latinoamérica. Y así que en eso, nada más, además de otras cosas, ¿verdad?, como en cuanto a negocios, y ciertas compañías que explotan al país y a los seres, a la mano de obra, pero al mismo tiempo estas compañías verdaderamente no contribuían positivamente a nada, verdaderamente explotaban, se iban, o contribuían, o sea, estaban en asociación con los dictadores. Así que esas cosas es buena que el pueblo norteamericano las sepa. Usted no es un militante político ni exige alguna doctrina especial. No, yo militante político no soy, soy militante actor. Pero, no, político militante no soy, no. ¿No teme usted en absoluto que opiniones como las que me acaba de dar en este momento perjudiquen su carrera? No, y si la perjudican, pues las tengo que dar de todas maneras, porque tampoco me voy a callar, soy también un ser humano que está comprometido con Latinoamérica, ¿verdad?, y creo que esas cosas se deben decir. Dentro de algunos momentos va a tener que estar nuevamente sobre el escenario. ¿Qué es para usted representar, nada menos que a Don Quijote? Un sueño, el sueño imposible convertido en realidad. ¿Y qué es Don Quijote para usted? Loco para el que es demasiado normal. Loco para el que es demasiado racionalista, demasiado lógico, demasiado en esta realidad, y sin pretender que hay otras realidades que no conocemos. Para esa persona, entonces, Don Quijote es un loco. Pero para un ser humano que está abierto a lo imposible, a que lo imposible se convierta en posible, Don Quijote, entonces, es un soñador. Señor Raúl Julián, muchas gracias por esta conversación para Chile. El placer es mío, gracias a ustedes, y un saludo a Chile. Espero visitarlo, ojalá que es muy pronto. Quizás ahora que tengo, voy a tomar unas vacaciones largas, pues a lo mejor visito a Chile. El placer es mío, gracias a Chile. El último proyecto cinematográfico en que estuvo envuelto Julián, por lo que me dijo allí, fue la filmación de La Peste. Tengo entendido que me dijo que lo habían hecho en la Argentina, y pronto veremos posiblemente esa película.